Este es el nuevo Poco F6 Pro. Llevo más o menos un mes utilizándolo y en este vídeo te voy a contar cómo es y te voy a contar lo mejor y lo peor del dispositivo, pues eso, después de haberlo utilizado. ¡Comenzamos! Poco, esa submarca de Xiaomi que pegó el pepinazo ofreciéndonos un teléfono de gama alta a precio de gama media o incluso de gama medio-baja. De hecho, tuve durante bastantes años el Pocophone F1 y me dio excelente resultado y esta marca nos suele ofrecer muy buena relación calidad-precio en la gama media, gama medio-alta, gama alta, como lo queramos llamar. De hecho, de los vídeos que he traído al canal sobre estos dispositivos de Poco de esta gama han gustado bastante a juzgar por las visitas, pero seguirá en la línea este Poco F6 Pro, bueno, vamos a verlo. Yo tengo la versión de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en color blanco, aunque imagino que lo sacarán en más colores y versiones de memoria. Este vídeo lo estoy grabando antes de su lanzamiento. Y dentro de la caja nos viene un cargador de 120W y cable USB tipo A a USB tipo C. También nos viene una funda de silicona en color negro, nos viene documentación y, por supuesto, el teléfono con las características más destacables en su bolsita protectora. Es un teléfono grande, unos 8,6 mm de grosor y unos 16 cm de alto con un peso de unos 210 gramos el teléfono, que sube a unos 230 gramos si le ponemos la funda que nos incluyen. La trasera parece de plástico, pero está muy bien acabado. Hace aguas así, tipo mármol. Y no se marcan nada las huellas, cosa que me gusta. El marco es metálico, diría que es aluminio, con cantos bastante rectos, da muy buena sensación en mano. Y tenemos todo a lo que nos suele acostumbrar la marca en esta gama. Sensor infrarrojo, micro y altavoz en la parte superior. Otro altavoz en la parte inferior. Suenan muy bien y fuerte, sin distorsión. Puerto USB tipo C, que no saca imagen. Micrófono y lector para dos tarjetas nano SIM en red de hasta 5G. Eso sí, como ya viene pasando desde hace algunas generaciones, no podemos expandir la memoria con tarjetas micro SD, cosa que con un tera sinceramente me da igual. Y tampoco tenemos conexión jack para auriculares ni radio FM. Y si nos fijamos en la bandeja para tarjetas nano SIM, tiene una gomita que no chiva que tenemos cierta protección al agua. Seguramente certificación IP54, que lo hará resistente a salpicaduras y poquito más. Tanto los botones de volumen como el de encendido lo tienen en el lateral derecho y el lector de huellas lo tiene en la pantalla. Funciona muy bien, muy rápido, sin apenas fallo. Además de, por supuesto, poder desbloquear el teléfono con la cara, que también funciona rapidísimo. Lo único que me parece es que este sensor de huellas está un poquito bajo. Creo que se haría más cómodo si lo llevara un poquito más arriba. Y me gusta mucho su pantalla. Tenemos un panel AMOLED, seguramente fabricado por TCL, de 6,67 pulgadas y 2K de resolución con 120 Hz de refresco. También lleva protección óptica de 3.840 Hz y, según la marca, hasta 4.000 nits de brillo pico no sostenido. Por lo que este brillo máximo se va a dar en situaciones muy concretas y muy puntuales. Su brillo habitual máximo es de 1.200 nits, cosa que no está nada mal. Tiene motor de imágenes por inteligencia artificial. Tenemos el modo superresolución, que rescala la resolución de los vídeos. Tiene el modo mejora de imagen por inteligencia artificial, que identifica objetos y ajusta dinámicamente los efectos visuales. Tiene mejora de HDR, que es exactamente eso, una mejora del alto rango dinámico impulsado por inteligencia artificial. Y tiene la función llamada MEMC, que añade fotogramas adicionales, si es necesario, generados por inteligencia artificial para hacer la imagen más fluida. La pantalla cuenta con calibración de color DCI-P3, compatible con HDR10 Plus y Dolby Vision. Además, dado que tiene certificación Widevine L1, podemos hacer uso de plataformas como Netflix, Prime Video, etc. a la máxima calidad. Os voy a dejar una muestra para que también escuchéis la calidad de su sonido, un dispositivo muy acertado para el consumo de multimedia. Ahí enfrente vive Messi Poliñac, directo de la casa de subastas. Para acceder directamente a la casa de subastas. Nosotros queremos llegar a las catacumbas de París. En hardware es un procesador muy potente, de hecho lleva el procesador más potente del año pasado, chip Qualcomm Snapdragon 8, generación 2 y el resto de características que estaréis viendo en pantalla. Donde por supuesto tenemos memoria RAM del tipo LPDDR5X y también tenemos almacenamiento del tipo UFS 4.0. También comentaros que lo he usado bastante como GPS y genial, tanto en el propio teléfono como conectado a mi coche por Android Auto. Cuenta con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 120W. El cargador incluido en la caja nos carga el dispositivo del 0 al 100% en unos 15 minutos. Y yo con mi uso personal he tenido más o menos un día y medio de autonomía dándole bastante caña, por lo que entiendo que aunque le demos muchísima caña a este dispositivo, el día lo vamos a hacer sin problema. Viene con la capa HyperOS sobre Android 14 y no he tenido fallos destacables, más allá de algún cierre inesperado de alguna aplicación y demás. Lo único que puedo seguir criticando es el Bloodware, trae muchas aplicaciones que no necesito ya instaladas por defecto, pero por suerte estas aplicaciones se pueden desinstalar. Pero bueno, me gustaría que la capa de Xiaomi viniera un poquito más limpia, la verdad. No obstante, la experiencia a nivel de software ha sido buena. Seguramente tenga un pequeño margen de mejora que Xiaomi corregirá con próximas actualizaciones como ya nos acostumbra en esta gama. Sin embargo, teniendo en cuenta que este teléfono no ha sido lanzado al mercado oficialmente todavía, la experiencia que yo he tenido ha sido buena. Y sí, tiene sensor de proximidad físico, punto positivo, para que no se encienda la pantalla en llamadas y evitar toques accidentales en esta o escuchar los audios como tiene que ser. Pero sin duda, en lo que destaca esta gama de poco es en su rendimiento. Es sencillamente excelente, a la altura de la gama alta del año pasado sin ningún tipo de duda. Alcanza más de un millón y medio de puntos en AnTuTu 10, dejándolo a la altura en rendimiento, según este test, a teléfonos como el Samsung S23 Ultra. Excelente rendimiento, puede con todo, mueve absolutamente todos los juegos con total fluidez, juegos como por ejemplo Asphalt o Call of Duty van perfectos y otros de los más exigentes que tenemos para Android como Jenshin Impact, cero problemas. Os estaré dejando unas muestras de cómo los mueve con los gráficos en alto y con un monitor de FPS para que veáis que podemos prácticamente jugarlo todo sin problemas y sin experimentar un calentamiento excesivo. Creo que dentro de lo normal, sin más. De hecho, la marca Poco suele poner especial cuidado a su sistema de disipación, lo va actualizando, lo va mejorando. Es este sistema de disipación llamado Liquid Cool y en este teléfono funciona bien. Y pasando a sus cámaras, tenemos una cámara frontal de 16 megapíxel, algo justita pero suficiente para la mayoría de las situaciones, si hay buena luz. Modo retrato correcto y más grano cuando hay poca luz, obviamente. Graba vídeo hasta 1080p, 60 FPS con buena estabilización digital y hasta 30 FPS si activamos el HDR como es el caso ahora. Y el módulo de cámaras trasero cuenta con tres sensores. Tenemos el principal de 50 megapíxel con estabilización óptica, tenemos un ultra gran angular de 8 megapíxel y tenemos un sensor macro de solo 2 megapíxel. El sensor principal trabaja bien, sobre todo con buena luz, como suele pasar en Poco, buen recorte en el modo retrato y modo noche automático que también me ha funcionado correctamente y se ha activado cuando debe. En general, buenos resultados en todas las situaciones en las que he utilizado este sensor para fotos. También graba vídeo hasta 8K, 24 FPS, aunque yo prefiero utilizarlo en 4K, 60 FPS o 4K, 30 FPS. Porque la estabilización me parece que funciona un poquito mejor, por cierto es óptica y bastante bien, además tenemos otro modo que agrega más estabilización digital, pero mete un buen recorte y baja la calidad de grabación a 1080p, 30 FPS. En los dos casos el resultado ha sido bueno cuando hay buena luz, puedo grabar vídeo en HDR, además de por supuesto cámara lenta hasta 1080p, 960 FPS, aunque yo este modo lo suelo utilizar en 1080p, 240 FPS. Creo que tenemos los mejores resultados con esta configuración. Pasando al sensor ultra gran angular, tenemos una bajada de calidad notable frente al sensor principal. Con este sensor podemos hacer fotos correctas de día con buena luz, no siendo tan aprovechable de noche. También graba vídeo hasta 1080p, 30 FPS, con buena estabilización digital, sin opción de HDR. Y el sensor macro, sinceramente, me sobra. Fotos pobres en detalle debido a la baja resolución que nos ofrece y salvables solo si tenemos muy buena luz y muy buen pulso. Este sensor también graba vídeo a 720p, 30 FPS. Lo que os digo, este sensor me sobra. Como veis, tenemos obvios recortes en sus cámaras. Creo que es un teléfono para quien dé prioridad a la potencia antes que a las cámaras, obviamente. Tampoco tenemos carga inalámbrica, cosa que la generación anterior sí tenía. Y es que esta marca se caracteriza en eso, en ofrecernos un teléfono potente a un precio correcto, pero obviamente recortando en algunos apartados. ¿Y cuál es el precio? Pues sinceramente, en el momento de grabar este vídeo no lo sé, pero teniendo en cuenta que la generación anterior se vendió en torno a los 579€ como precio oficial, calculo que este teléfono va a rondar ese precio más o menos. De todas formas, os dejo enlace justo en la descripción del vídeo donde podréis ver todas las características del teléfono, también su precio, su oferta de lanzamiento, ya que normalmente suelen poner un precio bastante más atractivo los primeros días tras lanzar el dispositivo. Así que aquí el interés se puede aprovechar. ¿Y tú? ¿Te gastarías más de 500€ en un teléfono como este? Dímelo en los comentarios, que es un tema que me interesa muchísimo, así que te estaré leyendo. Yo como siempre dejo un vídeo más por aquí que creo que te puede gustar, así que puedes pincharle ahora mismo y echar el rato. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao!